Tuviste el arconcero, ganó tu equipo, pero has tenido una semana bastante especial, casi que arriba del avión hasta que finalmente te declaró intransferible. ¿Cómo viviste esa semana? ¿Cómo viviste el partido de hoy? ¿Y qué importante fue el respaldo para vos de los hinchas? No, la verdad la semana lo viví muy tranquilo. Sabía que lo que iba a pasar con mi futuro iba a ser algo bueno para mí y para el club también. Así me fuera o me quedara, yo iba a estar muy contento y creo que me tocó quedarme y la verdad que muy feliz porque estoy muy bien acá en Peñarol y la verdad que la gente, el respaldo que ha tenido pormigo, estoy muy agradecido. Gastón, por aquí. Se fue Maxi, lesionado Valdés, te tocó ser el capitán. ¿Qué sensación te deja haber tenido el brasilente de capitán en una institución grande como Peñarol del país y lógicamente detrás de jugadores que hoy ya están en el club, por lo menos Valdés, hasta que vuelva? Sí, la verdad que esa oportunidad de ser el capitán que me dio el entrenador, la verdad que lo tomé muy contento, me enteré ahora, me enteré ayer, así que nada, fue un poco de sorpresa, pero lo tomé con mucha tranquilidad y mucha responsabilidad. Buenas noches, Gastón. Bueno, muy contenta se vieron la gente en las redes sociales, bueno, apoyándote, ahora por un jugador de la casa, se resalta mucho eso en los hinchas de Peñarol, los jugadores de la casa y bueno, felicitaciones por este capitánato. ¿Y cómo viviste este partido? Pensar que, bueno, Fénix también fue complicado y bueno, al tener un jugador de menos se hizo más fácil el trámite del partido. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que la gente en las redes sociales se expresa mucho, yo soy una persona que consumo las redes sociales, que uso y leo. Y bueno, la verdad que hoy el partido se presentó favorable para nosotros, creo que dominamos en casi todo el partido, a pesar de que ellos crearon alguna que otra situación, pero creo que jugamos muy bien, como hemos jugado en los partidos anteriores, que no se nos dieron el resultado, pero bueno, creo que es importante que hoy se nos haya dado el resultado. Buenas noches, Gastón. Por acá. Buenas noches. ¿Cuál fue la principal autocrítica que el grupo realizó en correr de los últimos partidos y que tenían que mejorar ustedes para quedarse con los tres puntos? No, yo creo que somos muy autocríticos, siempre fuimos muy autocríticos en el torneo pasado, cuando no jugábamos bien y ganábamos, éramos muy autocríticos, pero bueno, teníamos que mejorar y nos estábamos rindiendo de acuerdo a lo que esperábamos nosotros y a lo que todos esperaban, ¿verdad? Creo que estos partidos que se dieron de la Copa y el partido con Lido por el pasado, creo que fue un caso diferente porque creo que jugamos, jugamos bien, creamos chances, no pudimos convertir y creo que lo que nos faltaba era eso, ¿no? Hacer el gol y bueno, hoy por nosotros se nos dio. ¿Cuándo influye en la defensa de Gastón? ¿Cuándo influye para vos que estás en el arco, que no te conviertan, ¿no? Eso habla de que Peñalos está marcando muy bien, de que está en todas sus milas bien, bueno, y seguís con el arco de cero, por lo menos en el campeonato. Sí, es importante. Es muy importante para, bueno, para que el equipo tenga confianza en la defensa, ¿no? Que son los que nos permiten que la pelota llegue al arco. O sea, cuando llega al arco es porque, bueno, porque no tuvieron firme o no, pero no es el caso, creo que estos partidos, la mayoría de los partidos que hemos jugado prácticamente nos han partido muy poco al arco, así que nada, muy contentos y esperemos que sirva esto para adelante. Gastón, el no salir a cortar centros, por ejemplo, que es mucho lo que uno ve cuando te ve a vos, ¿no salís a cortar centros? ¿Es pedido del cuerpo técnico o por qué sea esa circunstancia? Sí, no sé, yo hoy salí a dos centros y la verdad estoy un poco valorido por unos golpes, pero cuando uno no sale a los centros es porque es decisión mía, el técnico obviamente no me va a decir que no salga a los centros, yo siempre estoy dispuesto a salir y, bueno, si en el momento decido no salir es por decisión mía. Gastón, cada vez que le tiran pelotazos aéreos a Peñarol, ¿cómo que le molesta la iluminación? ¿Te han dicho los agueros de Peñarol algo o tú tuviste algún problema? No, 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 no me quiero nada y creo que la iluminación, al menos a mí en lo personal, no me molesta.